La Comunidad Bueno, como ustedes saben, nosotros hemos estado dándoles seguimiento y esperando que el río baje para sacar los escombros que hay. Este es un puente que ya está aprobado por el VIH. Tú sabes que si usted toma su tiempo como organismos internacionales, ya está aprobado por el VIH, que lo sometimos tanto el senador como yo, como gobernadora. Nosotros vinimos ahora a traerles raciones de comida. Ellos se niegan a aceptarla porque el puente no está. Pero yo creo que lo primero es nosotros cumplir con la gente. Y esto es lo que estamos haciendo en estos momentos. Vemos que la Cruz Roja está haciendo un buen trabajo pasándole la comida y ellos se niegan a recibirla. Tiene que haber el esfuerzo con una soga pasándola para que estos días ellos tengan su comida y no pasen hambre. Pero vamos a ver si logramos convencerlos de que acepten la comida. De lo contrario, tendríamos que irnos porque cuando tú tienes hambre, tú te comes lo que encuentras. Y es una comida que le va a durar tres días o cuatro. No. 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 No.